El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, estima que la inflación en 2023 terminará en un dígito. Las estimaciones del gobierno en materia de inflación siguen mejorando y para el cierre del año se espera que esté por debajo del 10%. Los precios de la mayoría de los grupos de gasto bajan en especial los alimentos. Se proyecta un costo de vida de 9,5%. Faltando tres meses, en diciembre vamos a terminar una inflación de un dígito, muy probablemente alrededor de 9,5%. La academia y analistas respaldan la posición del gobierno sobre el llamado al Banco de la República para un recorte en las tasas de interés. No le veo al Banco de la República ninguna posibilidad para que no pueda bajar las tasas. Tiene todos los indicadores en su orden y yo creo que está el terreno dado para bajar las tasas al menos en 25 puntos básicos en octubre. El ministro Bonilla participa de la reunión anual del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en Marruecos.